Un grupo de gestores de todo el mundo decide unificar fuerzas y crear la World Poetry Islam Organization, que es una agrupación que congrega a todos los que hacemos, tanto como gestores como practicantes del Poetry Islam. El factor público también es muy importante, muchas veces incluso el jurado es el mismo público que llegó al evento y le dijeron, toma, tú vas a evaluar. No lo digo yo, lo dijeron los sorprendidos en los 50's, la poesía sorprendida es eso, la poesía está en todas partes, solo está esperando a que la sorprendan y la escriban. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos visita el poeta y gestor cultural y muchas cosas más, Alexei Tellería, que siempre está inventando, pero inventando cosas buenas. ¿Cómo estás, Alexei? Bien, bien, feliz de estar acá de vuelta, un par de meses después como que era como que un cheque teníamos que tener. Así mismo. Bueno, ahora tú tienes una actividad importante para la literatura y la cultura, ¿de qué se trata? Bueno, dentro de las muchas cosas que inventamos en el Arañazo de Plataforma Cultural, coordinamos también una plataforma que se llama Poetry Slam RD, que es un espacio dedicado a la práctica y a la difusión del spoken word, que es una forma de hacer poesía involucrando también al cuerpo y a la voz. Tienen un espacio competitivo que es el Poetry Slam. Todo esto en inglés porque la dinámica se crea en Estados Unidos. Aún hay dudas respecto a si fue en el 85, 86 o si fue en Nueva York o en Chicago o quién fue. Pero desde esos años es como esta forma de trabajar una forma de hacer poesía entretenida y dirigida a un público que la necesita, pero que no sabe o que no sabe cómo acercarse y una forma de acercarla más. Entonces, desde hace ya tres años, en el año 2020, en plena, en medio de la pandemia, un grupo de gestores de todo el mundo decide unificar fuerzas y crear la World Poetry Slam Organization, que es una agrupación que congrega a todos los que hacemos tanto como gestores como practicantes del Poetry Slam. Al que hace Slam se le llama Slammer y a los que nos encargamos de proveerlo nos llaman Slammasters. A mí me tocó ser Slammasters desde el principio. Y esa organización que hace un mundial desde el año pasado fue teniendo también espacios continentales. Y de esos espacios continentales se fueron creando espacios locales. Y así fue que creamos Poetry Slam RD, que forma parte de esta plataforma continental llamada Aviala Poetry Slam, de la cual forma parte México, Argentina, Chile, países con muchísima tradición, con ligas en casi, bueno, por ejemplo, Brasil. Estamos hablando que tiene ciento y pico de ligas. Haití, que lo tenemos al lado, tiene una federación de Poetry Slam con más de 80 ligas. Y en el caso nuestro, que tiene una tradición de oralidad, aunque no organizada, quisimos empezar a darle forma. Entonces, dentro de eso hay un campeonato americano que es de todos los años, 2021, 22, ahora en el 23 no se hizo, pero en el 24 se va a hacer un campeonato americano en México y este torneo RD Slamea es una forma de, bueno, no es una forma, es el campeonato nacional que hemos creado especial para escoger nuestro representante a ese campeonato. Que irán en el 24 a México. El 24. ¿Qué va a ocurrir en este campeonato? Ok, el Slam tiene una dinámica, unas reglas muy específicas. Todos los poemas, un poema original, tiene que ser dicho, hablado. No lo puede leer el participante. Sí, lo puede leer. Lo usual es que la gente se lo memorice, pero nosotros somos flexibles con las reglas. Y he visto torneos donde la gente va con el celular, o va con un papel, o con un atril. Yo en general entiendo que lo importante es lo que digamos el delivery, la performance, pero en algunos países, por ejemplo, en algunos torneos, sí, ah, tiene que memorizártelo. Yo no soy más flexible con eso. Pero el poema debe durar tres minutos. O sea, hay una exigencia con el tiempo. No más ni menos. No, puede ser menos. Puede ser menos, hasta tres minutos. Hasta tres. Incluso lo que hacemos para obligar es decir, si te pasas de tres, hay una gracia de diez segundos. Pero después de diez segundos empezamos a descontar de puntuación, porque hay una puntuación. Hay un jurado. Ese jurado evalúa, tomando en cuenta la calidad del texto, la calidad de lo que se dice, lo oral, el uso del cuerpo. Y un tercer factor, que es igual que la poesía, que es lo que uno no puede describir, nosotros le hemos puesto el fuego. Y tiene que ver con cómo la gente reacciona. Y aquí es donde el Islam es tan importante y ha sido tan identificado por sectores usualmente marginados o disidencias, en tanto, les permite hablar en un espacio seguro y, sobre todo, apelando al público. El factor público también es muy importante. Muchas veces, incluso, el jurado es el mismo público que llegó al evento y le dijeron, toma, tú vas a evaluar. Para también tumbarle un poco ese academicismo, porque también el Islam es muy informal y no busca ser tan académico. Entonces, hay una primera ronda. En este caso tenemos, hasta el momento hay 15 participantes. Yo creo que lo vamos a dejar en 15, porque si son tres minutos por 15, da mucho tiempo. Una vez el jurado evalúa, evalúa inmediatamente después del poema, son una escala de 0 a 10, con decimales. Decimales importantes, porque a veces hay una persona que gana por 0.5, porque son muy buenos. Y usualmente se da 9.9, 9.8, 9.7. Una vez se evalúan, en este caso, los seis mejores de esa ronda, pasan a una segunda ronda final, acumulativa, con la puntuación que ya tienen, a un segundo poema. Igual, tres minutos, no se pueden pasar, no se puede cantar un poema completo, se puede cantar fragmentos, pero no el poema completo. No se puede usar música, el eslame es simplemente voz, cuerpo y emociones. Y no se puede usar ningún tipo de prop, ni, o sea, que yo vengo con unos guantes. No, no, no. Es, la persona se viste incluso como se viste siempre, no hay un uniforme. Y es divertido, porque obviamente, si bien la gente está muy con el tema de la competencia, del otro lado, de quienes compiten y quienes organizamos, lo que estamos es divirtiéndonos. Porque al final es un juego. Y ganar un eslame no significa ser mejor poeta, simplemente significa haber hecho una mejor presentación el día que le tocó. O sea, yo, por ejemplo, tenemos que, en Yaisa Jiménez, que fue la primera representante nuestra, que ganó en Brasil en el 2021, sí, 21, y fue finalista del Mundial en el 2022, Yaisa ganó en ese eslame en Brasil, pero luego hicimos uno aquí y ya quedó segunda. Ya. Porque al final no es que uno, por ser el ganar un eslame, se convierte en el mejor, sino simplemente hay un tema también de cómo el público lo ve, cómo el volado lo ve, y cómo reacciona todos los demás. Bien, ¿y cuándo será ese eslame aquí? Este va a ser el 14 de diciembre, en la zona colonial, en el portal cultural, que es un espacio que ya tiene unos 7 u 8 años, digamos, de resistencia cultural, ellos se llaman así, ahí en la calle Sánchez, entre Conde y Mercedes. Hay mucha emoción, sobre todo porque eso es la culminación de todo un año de actividades, yo le puse en broma, la agenda poética 2023. Ten cuidado con la agenda, ahorita dicen que tú eres el pato de la agenda 2030. Bueno, dejémoslo ahí. No te han acusado de eso. No, todavía. Y cruzamos los dedos. Entonces, y sobre todo para mí lo importante es que con este tipo de actividades estamos buscando empezar a tener una tradición del año completo de eventos de Slam. Primero, porque hay mucha gente que está ansiosa por expresarse y tener un espacio para expresarse. Segundo, por el hecho de que nuestro país, a nivel literario, a nivel poético y a nivel popular, tiene una tradición oral muy rica. Yo no puedo insistir en que un país con ninguna tradición de Slam fue a Brasil a competir contra Argentina, Chile, Brasil, México y quedamos en primer lugar, en la primera. Entonces, hay que fortalecerlo y a eso estamos. Muy bien, vamos a una primera pausa de Alexei con tu anuncio y gorro de hoy. Alexei Tellerías, gestor cultural, poeta y un fajador por la cultura, es nuestro invitado de este día. Bien, quienes estén interesados en participar, ¿cómo pueden acercarse, inscribirse? Bueno, es posible que cuando salga este programa ya estemos llenos, pero nuestras redes sociales, que es la principal Instagram, es PobetrislamRD, en este caso en las iniciales, y el AranazoCL, que es la plataforma madre. De todas formas, introduzco el comercial de que el 25 de noviembre tenemos otro evento, ya no como concurso, sino como un recital abierto, que se llama 100.000 Poetas por el Cambio Santo Domingo, que no tiene nada que ver con política necesariamente, porque es un evento que empezamos, bueno, ni siquiera que lo empezamos, lo empezó un poeta que falleció el año pasado, llamado Michael Rottenberg, en el 2011, o sea que ya tiene poco más de 10 años, y es una reflexión. Claro, lo que pasa es que también el concepto de cambio se vincula muy con política, y uno, yo tengo incluso todo un planteamiento sobre cómo el discurso del cambio aparece en este país, por lo menos, yo lo llevo al 78, pero puede ser que antes también, y cómo hay muchas personas que lo utilizan en... La palabra en política electoral, cambio y retroceso, se ha usado indistintamente. Exacto. Unos lo usan contra otro, con eso... Entonces, pero en este caso, la propuesta inicial era un recital para reflexionar sobre la importancia de la poesía en los cambios sociales, económicos, ecológicos y políticos. Se suele hacer en septiembre de todos los años, pero el fundador antes de morir dijo, no, si no lo puede hacer en septiembre, lo hace en octubre, si no en noviembre, y si no, cuando se pueda. Entonces, teníamos pendiente esa deuda, porque de nuevo, en noviembre del año pasado él falleció, y ahora este año se hizo en homenaje a él, y nosotros que hemos coordinado ese evento desde que se empezó aquí en el país, no queríamos quedarnos fuera. Ese evento es abierto, inscripción libre, ese va a ser el 25 a las 4 de la tarde de la cafetera, de la calle El Conde, y ahí sí es el que quiera aparecerse a leer, la temática es libre. No son tres minutos, pero sí estamos controlando, porque cuando hay mucha gente que quiere leer, no queremos... Se agota el tiempo. Se agota el tiempo, no queremos pecar de excluyentes. Pero sí, para participar, es interesante que participen o no, que asistan, porque de nuevo, este slam del 14 de diciembre va a ser el primero de lo que esperamos que se convierta en una liga dominicana con torneos, con un torneo que dure 5 o 6 ejemplos. Ahí tenemos en pantalla el aviso, ¿no? Sí. El 14 de diciembre. Del 2023, en el Portal Cultural. Portal Cultural. Que es este espacio de la zona colonial, que forma parte ahora de este distrito de cultura, que es esta red de centros culturales de la zona. Y mucha gente que haciendo muchos esfuerzos, son editores, es tu caso, Luis Reinaldo, está también Rafael Rodríguez Pérez, muchísima gente, Miguel de Mena. Hay un proceso que se está creando, que es esta red de editores independientes. Pequeños, sí, que hacen una gran labor, es interesante. Si nos está escuchando cualquier muchacho o muchacha de cualquier sector, y dice, pero yo hago más o menos eso porque yo hago un poco de rap, hago un poco de esto, ¿eso es posible que yo pueda hacerlo ahí? De hecho, te voy a contestar con un amigo puertorricense, metafórico. Metafórico empezó en el rap, y empezó por un tema de entender que eso le beneficiaba a su delivery como rapero, empezó a hacer Spoken. Y cuando yo estuve, en mi primera actividad internacional, que fue en Costa Rica, que fue por accidente, yo competí contra él y era el campeón en ese momento vigente. O sea que sí, el rap y el Spoken se vinculan mucho. La única diferencia, obviamente, es que en Spoken no, o en este caso en Islam, no hay música. Pero hay mucho trabajo oral, y sobre todo la idea es emocionar con lo que se dice. Y ya en ese sentido, la gente que hace rap, o dembow, u otra, o cualquier género urbano, tiene hasta cierto punto una gabela. Bien. Entonces voy a lo otro. Tú decías de la tradición oral. Yo creo que en todo el mundo, pero bueno, aquí en las Américas, o en la hispanidad, para ponerlo de alguna manera, a mucha gente no le gusta esa palabra, pero bueno. Los países que hablamos español. Exacto. Para decirlo así. Hay esa tradición, porque eso lo ve uno en esos cantares campesinos en Cuba. Los Chubines de Baní, pero también esos, los decimeros de esa zona del Cibaba. Había un festival que se hacía de la cultura campesina en Salcedo, que eso era fabuloso escuchar, y era espontáneo, que hablaba un hombre, una mujer le contestaba, y elaborando ahí mismo con décimas. Exacto. Que hay que tener una gran creatividad para eso. Exactamente. De todo eso, más el rap de donde nace, de las calles, ¿verdad? Es un poco el lenguaje de la calle, es reivindicado. Esa cosa como que al final hay una armonía entre una cosa y otra. Fíjate, lo más urbano con lo más campesino. Exacto, exacto. Y si tú le sumas las necesidades, porque también, por ejemplo, yo llegué a este tema de Spoken, en un planteamiento que yo hablaba de la poesía más allá de sí misma. O sea, de repente yo escribiendo decía, me estoy quedando corto, porque lo que yo quiero decir, como yo quiero decirlo, el papel no me ayuda. Y yo llegué primero a la performance art, a la arte de acción, y todavía de cuando en cuando trabajo esas piezas con esa consigna, pero luego yo me di cuenta, no, pero es que existe esta disciplina del Spoken, que puede ser con música también, dentro del universo del Spoken World, pero el slam es sin música. Y yo empecé haciendo Spoken, con Luis Reinaldo y Ricardo Cabrera, tenemos una banda llamada Poe Beats, pero igual también, hablando de esa tradición local, hablamos del Hombrecito, que es este proyecto de Fran Baez, pero antes de Fran estaba Pippen de la zona colonial con Mambo Feroz, o Lorraine Ferran, con Ezar Simó y Blues en Vértigo. O sea, hay una tradición poética que podemos trazar de los últimos 20 años, de esa oralidad poética per se, pero si le sumamos eso a la tradición popular de las décimas, de los fines, de los enfrentamientos, tenemos que, podemos ofrecer mucho, y ahora nuestro trabajo como plataforma es ver cómo le damos forma. Me llama la atención algo, tú dijiste que la joven que ganó de aquí fue en Brasil. Sí. Y el tema de una lengua y otra. Ok. Interesante. Cuando son eventos internacionales, bueno, de hecho, el mundial que ella fue finalista, porque ella fue la Copa Americana que ganó y clasificó al mundial, fue en Bruselas, Bélgica. Entonces, la WPSO tiene idiomas oficiales que son el inglés, el francés, el español, creo que el portugués. En el torneo de ese tipo, el poeta, la poeta, tiene que enviar el poema con tiempo porque se va a traducir en los idiomas oficiales. Ah, ya. Entonces, cuando lee, atrás tiene que haber una pantalla. Donde se está leyendo. Con la traducción. Y el jurado, entonces, si no conoce el idioma, lee. Pero al mismo tiempo lo está viendo. Lee también los gestos. Sí. Y porque tiene que evaluar texto, tiene que evaluar gestualidad. Entonces, pero eso, por eso incluso, bueno, ahora en noviembre va a ir otra dominicana a un Islam especial en Sao Paulo y ella tuvo que enviar hace como un mes porque se van a traducir al portugués porque, claro, es en Sao Paulo, va a haber gente de varios países. Tienen que estar en los idiomas oficiales. Y la otra pregunta, curiosidad que tengo, Alexei. Con todo esto, porque es una gran producción, ¿qué pasa después? Pero tú vas a responder eso después de esta pausa. Alexei Tellería, ¿qué pasa con eso que se produce? Porque hay una obra. Eso va a alguna plataforma, se produce un video, un disco, un libro, ¿qué se hace? Bueno, en el caso nuestro estamos viendo a ver cómo empezamos a documentar los eventos para que eso quede como testimonio. En los eventos ya continentales y mundiales se hacen vivos en internet, o sea que eso queda como testimonio. Meto el comercial de que la cuenta de YouTube de Abya Yala, Abya con Y, Yala, Poetry Slam, ahí están muchos de los videos de nuestros campeones y campeonas. Y obviamente también hay gente que, bueno, pues está este muchacho Frank García, lo voy a mencionar porque es quien publicó un libro y está haciendo recitales de su texto, trabajando el spoken word. Y me gusta porque es una forma también de que el público empiece a consumir poesía más allá de un libro. O sea, y sobre todo que la poesía sea, vamos a decirlo así, rentable. Porque él está haciendo espectáculos de poesía y de repente la poesía se está convirtiendo con ese tipo de eventos de manera muy acompasada o está volviendo al escenario y está de alguna forma llegando la gente que no sabe que la necesita, pero lo necesita. Pero hace mucho que la poesía dejó de estar solo en un libro. Lo que pasa es que hay gente que no lo quiere aceptar. Porque, ¿quién me puede decir que muchas de esas canciones de Joaquín Sabina, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Serrano, no son poemas? No nos vayamos muy lejos. Hace menos, hace en el 2018 o 2017, cuando le dieron el Nobel a Dylan. Eso fue todo un escándalo. O sea, la rasgadura de vestidura, yo dije no, o sea, yo lo celebro. O sea, recuerdo que sabe el mismo, Rubén Bley dijo que a Gaitano Veloso o al otro, el de ¿qué será, qué será? El brasileño también, dijo, bien lo merecían. Sí, sí, también. Porque esos son poetas también. Hace tiempo, incluso en géneros que no, la gente suele ver tan poéticos, con la propia salsa. Hay gente que ha escrito piezas poéticas, con el mismo Rubén Bley, y hay un hecho colombiano que es tremendo también escribiendo, y otro panameño. Pero, eventos como este nos confirman eso que exactamente que la poesía está en todas partes. De hecho, comercial, en marzo sale mi libro, que se llama Intragable, y es una persecución de la poesía en lugares tan extraños como el de Mbou. Intragable, eso está muy interesante. Eso va a salir en marzo. En marzo, sí. Bueno, vamos a esperar eso, va a ser un acontecimiento. Yo espero que sí. No, no, tiene que ser claro. No, yo recuerdo que tú te referiste en un momento y dijiste que tú encontraste como la parte poética en Tosquiche. Mucha gente se escandalizó. Sí, casi me matan ese día. ¿Verdad? Pero es que la poesía está en todas partes. Y de hecho, no lo digo yo, lo dijeron los sorprendidos en los cincuentas. La poesía sorprendida es eso. La poesía está en todas partes, solo está esperando a que la sorprendan y la escriban. Bueno, y Quevedo tiene unos textos por ahí que escandalizaría a mucha gente si se dice en subtítulos. Que igual, de alguna forma hay que retornar a eso para recordarlo. No para hacerlo tal cual, pero sí para ver que estos lodos son de aquellos polvos. No, es que hay, lo que dice un amigo mío, siempre en la literatura hay un largo caña, un hilo. Que en momentos, bueno, quizás se ha perdido, pero hay quien los retoma siempre. Y los que crean ahora en este tiempo están siguiendo, aunque no se den cuenta, lo que empezó hace mucho. Totalmente. Es así. Entonces, eso que se da en una calle en Chicago, Nueva York, lo hacían los campesinos en Cuba, en Puerto Rico, aquí. Y un poco es como, ustedes están haciendo esa armonía entre las dos tradiciones. Exactamente. Interesante. Recordemos entonces las fechas de los dos eventos. Bueno, el primero es el 25 de noviembre, 100.000 puestas por el cambio, en la cafetera a las 4 de la tarde, calle El Conde, frente al Molino Deportivo, que creo que todavía está ahí, creo que es entre Duarte y el 19 de marzo. Y el 14 de diciembre, PRD Slamea, que es el torneo de Poetislam, en el portal cultural 7 de la noche, que queda en la calle Sánchez, entre Mercedes y Conde. Y en marzo tenemos, ¿cómo es que se va a llamar el libro? Intragable. Intragable. Y ustedes, no pierdan eso, que Alexei hace cosas chulísimas. Muchísimas gracias, Alexei. Siempre es un gran placer conversar contigo. Adelante. Cuenta con un espaldarazo siempre en este espacio. Gracias, gracias. A ustedes también, gracias, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.